¿Qué es el éxito rotundo de esta agrupación? También tiene mucho que ver la cantidad, la calidad de músicos que en el escenario forman parte. Bueno, con la voz de Ivonne, que con muchas canciones que hoy por hoy en el presente, disco último que han presentado, han tenido inclusive hasta invitados como Abel Pintos, entre tantos otros, para lo que son sus canciones. Y algunos covers también, como aquel de El Italiano. Estamos hablando del tema paisaje, ¿no? De Franco Simone. Bueno, hay una particularidad también, ¿no? Teniendo en cuenta de que un poco sigue en la línea de lo que ya hizo Gilda en algún momento con aquel tema, y que refresca un poco el gusto de la gente por aquellas canciones. Bueno, sin dudas que da gusto poder verlos. Y aquí en Ticket al Show no es la excepción. La Delio Valdés, de lo que fue en el Festival de la Salamanca 2022, en Ticket al Show. ¡Vamos! ¡Vamos! Señoras y señores, damas y caballeros, niños, niñas y niñes, en esta hermosa noche, aquí en la fiesta de la Salamanca. ¡Canta para todos ustedes, la cumbia sobre el mar, mi padre, la Rodríguez Méndez, ¡Dale, negro, dale! Una vez me quedé, hay dormido en la playa, y allí yo soñé que desde el cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar, con su luz alpicada sobre el mar viví, viví, viví una cumbia par que al sonar de las flores, sobre el agua aspiraba las parejas de estrellas, con la esterna llevada carcel de colores, parecía la cumbia par Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies de la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeiras cantaban Era ella la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbia A sus pies de la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeiras cantaban Las palmeiras cantaban ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Inocente me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir que no vuelves por las noches que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te gusta vivir y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad y esa noche en la que tú volverás seré más fuerte pensando en por qué no puedo amarte ni quererte teniéndote a mi lado solo voy a sufrir de más con el tiempo las heridas ya se pudieron curar y ahora dime ¿qué se siente? ¿qué se siente? de penurias me ilusioné me ilusioné no me voy a alimentar y es por eso que hoy despierto hoy me vuelvo a levantar cantala salamanca ven y esa noche que tú volverás seré más fuerte pensando en por qué no puedo amarte ni quererte quererte teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más. ¡Eh, bandera! ¡Pero qué lindo! ¡Inocentes! ¡Fuerte ese aplauso para María Simona Gallina! ¡Fuerte ese aplauso para Pedro Gabriel Rodríguez en las timbas y en la voz! ¡Esto es Elio Matés! ¡Ay, florcita de cardón! ¡Ay, hermoso Pocoyo! ¡Ay, hermoso Pocoyo! Aromando a mi pueblo, el deseo floreció. ¡Ay, florcita de cardón! ¡Ay, hermoso Pocoyo! 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 Nueva pausa, más de Ticket al Show. Enseguida no más, como siempre, por acá, por el canal 14 de TIC. ¡Ay, hermoso Pocoyo!